Park Hymin admitió recientemente estar estresado por la actitud equivocada del miembro de BTS y Huntsuk, quien es el miembro más joven. Este hombre que tiene una sonrisa y una mueca encantadoras está muy familiarizado con el magnae de BTS. A menudo hacen cosas tontas y juegan juntos detrás de sus actividades serias como ídolos. Jeon Jungtsuk tiene una actitud infantil como el miembro más pequeño y también es considerado el hermano menor de los miembros de BTS. Al ser el más joven y mimado, Jungtsuk a menudo hace lo que le gusta y, a veces, solo se burla de los Jungtsuk. Como resultado de su comportamiento, Hymin BTS admitió que estaba deprimido y estresado por el comportamiento del hombre llamado magnae dorado. Cuando se le pidió a Hymin que diera sus pensamientos todo este tiempo, Hymin inmediatamente miró a Jungtsuk. Jeon Jungtsuk, te cuide bien y soy dos años mayor que tú. Dijiste que soy bajito y eso me estresa, dijo Hymin. Hymin en realidad ha entrado en el alto estándar masculino, es solo que los otros miembros de BTS tienen una postura demasiado alta. Incluso Jungtsuk, que es el miembro más joven, tiene una altura de 179 centímetros y, con su naturaleza ignorante, usa las deficiencias de Hymin para burlarse de él. Aún así, Jungtsuk ama a Hymin y piensa en él como un hermano mayor pero su naturaleza ignorante no puede eliminarse. El momento en que Jungtsuk transmitió sus pensamientos fue compartido por una de las cuentas de fanáticos de BTS, arroba diaria Benchtan barra baja 7 y recibió comentarios de los fanáticos, afirmaron que siempre les gustará Hymin a pesar de que es el miembro más bajo de BTS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!